Te juro que te voy a cuidar para mi solamente No importa si la gente critica, eso a mi no me importa Te quiero, eso tu bien lo sabes, pedacito de cielo Mi anhelo es estrecharte en mis brazos y hacerte feliz Si bien sabes, te quiero ciegamente Tengo miedo perderte, si no estás a mi lado me causaría la muerte Te voy a regalar un humilde hogar que será nuestro nido Ya verás que será nuestro nido de ilusión Ya verás que será nuestro nido de ilusión Te seguirá, te seguirá mi amor hasta la muerte Y no podrás, y no podrás borrarme de tu mente Porque al primer amor nunca se olvida Porque al primer amor se da la vida No podrás olvidarme, amada mía Aquí en este momento te reto que me olvides Yo sé que nunca, nunca me podrás olvidar Porque estoy en tus horas, no podrás apartarme Y por donde tú vayas también estaré yo No podrás olvidarme, aunque te vayas lejos No podrás olvidarme, te lo muero por Dios No podrás olvidarme, aunque te vayas lejos No podrás olvidarme, te lo muero por Dios Un disco más que tú vas a escuchar Un disco más que te hará recordar El romance de tu vida y de mi vida Donde hay en la fe perdida Que no ha de retornar Un disco más que tú vas a escuchar Y que seguro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque si en verdad se amaron Nunca se puede olvidar Si lo bailas, piensa en mí Si lo cantas, piensa en mí Aunque tú tengas un amor y ha florecido Jamás te habrá querido, cual te quiero a ti Si lo bailas, piensa en mí Si lo cantas, piensa en mí Aunque tú tengas un amor y ha florecido Jamás te habrá querido, cual te quiero a ti Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Y si lo bailas, piensa en mí Cuando me besabas locamente Se lo bailas, piensa en mí Se lo bailas, piensa en mí Que no me besabas locamente Y si lo bailas, piensa en mí Cuando me besabas locamente